Bueno, primero quiero expresar mi solidaridad con el corazón compungido a su mamá, a su papá, a su familia de esta niña que lamentablemente hoy no está con nosotros. Decirles que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables o el responsable de este hecho sea castigado con todo el peso de la ley. Porque una persona que maltrata, que agrede, que violenta, que asesina a un niño merece ser excluido de la sociedad. Y este fue un atentado contra una persona indefensa, una niña que debe ser castigado con todo el peso de la ley. Quiero decirles que hay dos detenidos, dos personas, un señor y una señora, que es la esposa, están detenidos. La niña fue encontrada cerca al lugar de los hechos en el corregimiento de la Regina. Yo creo que también tenemos que abrir ahora con este hecho tan horrible que sucedió en Candelaria, tenemos que abrir nuevamente el debate de la cadena perpetua para estas personas violadoras y asesinas de niños. Atención, encontraron sin vida a Sofía Delgado, la menor que estaba desaparecida en el Valle del Cauca. El cuerpo de Sofía Delgado Zúñiga, la niña desaparecida en Valle del Cauca, fue hallado desmembrado en un cañaduzal. Un hombre, que al parecer sería el tendero del barrio, confesó el crimen y entregó detalles de la ubicación exacta donde se encontraba el cuerpo. El cuerpo de la menor de 12 años Sofía Delgado Zúñiga fue hallado sin vida en un cañaduzal en el sector de La Regina, zona rural del municipio de La Candelaria, en el Valle del Cauca. Allí, en el corregimiento de Villagorgona, su familia había perdido su rastro el 29 de septiembre, luego de que la menor saliera de la casa de su abuela a buscar un champú para bañar a su mascota. Tras 18 días desaparecida y una exhaustiva búsqueda, el cuerpo de Sofía fue encontrado en bolsas y presentaba signos de desmembramiento. El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación realizó una inspección en el lugar, recolectando pruebas que ayudarán a esclarecer este terrible crimen. ¿Quiénes son los presuntos asesinos de Sofía Delgado? La información preliminar indica que dos vecinos de la familia, un hombre que sería el tendero del barrio y su esposa, estarían presuntamente implicados en el secuestro y asesinato de la niña. Al parecer, habrían confesado su responsabilidad en el homicidio en medio de operativos que adelantaba la policía en varios municipios del Valle del Cauca. Al presunto asesino lo encontraron en una veterinaria del municipio de Florida, Valle y según la gobernadora del Valle, Dillian Francisca Toro, ya tenía antecedentes de violencia sexual a menores de edad, pues había violado a una niña hace unos años. Según las primeras investigaciones en el caso de Sofía Delgado, el hombre la habría secuestrado el día de su desaparición, llevándola a una residencia en Cali, donde se encontraron rastros de sangre y otras pruebas que incriminaban al sujeto. El criminal confesó haber cometido el crimen, desmembrando el cuerpo de la menor y abandonándolo en este cañadusal. Luego de su detención, el criminal indicó el lugar exacto donde se encontraba su cuerpo. Hasta ahora no ha trascendido la identidad de los victimarios ni las razones por las que cometieron el crimen. La pareja será presentada ante un juez de control de garantías. Desde su desaparición, las autoridades adelantaron una investigación exhaustiva, siguiendo pistas de Sofía Delgado en videos entregados por cámaras de seguridad de la zona donde se le ve caminando por última vez en la zona cercana a la casa de su abuela. Entre los hallazgos más relevantes fue un sospechoso comerciante y un carro blanco que se movilizaba por la zona donde desapareció la menor. De hecho, aunque ya se capturaron a los autores intelectuales del crimen, Evert Riveros, secretario de gobierno de Candelaria, explicó que las autoridades seguirán con la investigación por si existen más implicados de los que todavía se desconoce su identidad. Con su desaparición, la Interpol había emitido circular amarilla para que su búsqueda se hiciera en 195 países y la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Candelaria habían ofrecido una recompensa de 40 millones de pesos por información de la menor. El cadáver se llevará a medicina legal para practicarle la necropsia y determinar más detalles sobre la causa exacta de su muerte. La Alcaldía de Candelaria envió un mensaje sobre esta trágica noticia, informando que la alcaldesa Jessica Vallejo se encuentra acompañando a la familia de la menor en Villagorgona. El mensaje de esperanza de la madre Sofía Delgado Días antes de que se confirmara la muerte de Sofía Delgado, su madre, Lady Zúñiga, expresó un mensaje de aliento en Noticias Caracol. Dios es el que me da fe. Todos los días le oro porque, como lo he repetido, hasta que mi hija aparezca, para mí ya está viva y va a seguir viva, dijo mientras lucía una camiseta con el rostro de su hija. Ambos padres aseguraron que era la primera vez que Sofía se dirigía sola hacia la tienda del barrio. Voy a seguir luchando, voy a salir a buscarla, así me toque ir a donde me toque ir. Pero nosotros como familia seguiremos hasta lo último, hasta que la encontremos, añadió por esos días. Somos una sociedad enferma que no protege a sus niños. El feminicidio de Sofía Delgado es una muestra desgarradora de cómo hemos fallado en nuestro deber más fundamental. No estamos cuidando a los más vulnerables, aquellos que merecen nuestra protección incondicional. Una niña inocente que no debía conocer el sufrimiento fue brutalmente arrancada de su familia por aquellos que, irónicamente, debían ser parte de su comunidad. Este crimen no solo debe conmovernos, sino impulsarnos a una reflexión profunda y urgente. ¿Estamos realmente haciendo lo necesario como sociedad, como Estado, como familias? La respuesta es contundente, no. Es imperativo revisar de inmediato las políticas públicas que deberían garantizar la seguridad de nuestros niños y mujeres, porque está claro que no están cumpliendo su propósito. No podemos seguir permitiendo que la indiferencia cobre más vidas inocentes. Cristina Plaza S. M. Arroba Cristina Plaza S. M. A toda la plenaria de la Cámara, que la comunidad de Candelaria y el Valle de Cauca, Colombia entera, hoy queda de luto con la triste noticia del hallazgo del cuerpo de la niña de 12 años, Sofía Delgado, que había desaparecido hace 19 días. Hago este llamado a la reflexión porque definitivamente nuestros niños, niñas y adolescentes es un tema del cual no nos podemos sentir orgullosos en nuestro país. No solamente por los indicadores en salud, educación, mediocres que tiene Colombia, sino porque la violencia es parte, lastimosamente, de su vida. Ahora, Sofía Delgado salió a caminar por el bar, a hacer una vuelta como deben hacerlo todos los niños de Colombia sin ningún problema, sin importar el estrato, su condición social, económica. Pero hoy es encontrada en unas condiciones lamentables, su cuerpo, en un cultivo. Tantos niños reclutados por grupos subversivos armados, niñas de esas reclutadas, explotadas sexualmente, violadas, obligadas a adoptar. Tenemos en Colombia trata de personas, niños y adolescentes que entran lastimosamente a ser asesinados en el mercado de órganos en el mundo, violaciones, jóvenes que cayeron también en los falsos positivos, jóvenes, niños que son usados hoy como escudos humanos, como lo está denunciando hoy el Ejército Nacional, de estos grupos narcos, terroristas, subversivos que tenemos en nuestras zonas rurales. Hago este llamado a que nos preocupemos por todos ellos, como lo decía ayer en la reforma laboral, donde está bien que buscamos mejorar la situación de los jóvenes del Sena, pero recordé que tenemos 1.9 millones de niños, jóvenes que ni estudian ni trabajan en nuestro país, y que muchos de ellos terminan haciendo parte de pandillas, de grupos criminales, porque como colombianos no les ofrecimos otro camino. Quiero también expresar y felicitar a la sociedad colombiana que se dedicó a buscar a Sofía, aunque lamentablemente la encontramos muerta. Un ángel más en el cielo, que esperamos una situación que no vuelva a ocurrir. Felicitar a la Policía Metropolitana de Cali por el esfuerzo también que hizo en la búsqueda. Y quiero pedir hoy a la plenaria un minuto de silencio por Sofía Delgado y por todos los niños desaparecidos, los niños hoy secuestrados, los niños hoy reclutados, los niños que están siendo explotados sexualmente, y también los niños que están en nuestras calles con serios problemas para su vida. Que entre todos, sin importar las ideologías, encontremos la manera que las políticas públicas, los presupuestos, las decisiones, le den garantías para ellos tener un futuro feliz, que es lo que quieren todos los colombianos. Gracias.